Continuamos con esta maratón de decks de la nueva caja, continuamos ahora con el deck de las gemelas, el deck de las VTubers, el deck que parece ser que tiene más chances de posicionarse en el meta. Pero mira, bienvenidos a un nuevo video de Yu-Gi-Oh! Duel Links, aquí les muestro lo que es el deck que vamos a estar usando el día de hoy. Primero que nada, agradecer a los del Clan Sec por haber pasado sus repeticiones, gracias a Rubén y Armando. Y bueno, lo que probaron es que esta, la carta, el Boss Monster del deck, no es tan bueno, ya que cuando lo robas no te sirve de mucho, prefieres tener otras cartas. Pero bueno, lo bueno del deck es que tiene muchas cartas dentro del deck, o sea, prefieres tener más de 20 cartas. La probabilidad de robarlas no es tan grande, pero de todas maneras prefirieron quitarla de ahí. Y lo más probable es que sí, la versión final no use esta carta. Entonces, tenemos a las dos chiquitas, Kissy Kill y Laila, las Life Twins. Cuando invocas a una, se invoca a la otra, y también tienen efectos de cuando te ataca tu oponente, una hace pagar a tu oponente 500 y la otra te recupera a ti 500. Entonces, principalmente, lo que vas a hacer para ellas es hacer Link 2, sus mismos monstruos, pero en Evil. Aquí siempre vas a hacer primero la Evil Twin que quieres activar su efecto secundario, es decir, el efecto ya sea de robar o el efecto destruir. Entonces, si quieres tú robar, primero invocas a esta, luego se activa el efecto de revivir a una de las chiquitas, se revive, haces a esta usando a la misma Link 2, y esta va a volver a revivir a esta, y ahora sí, va a poder activar su efecto, y vas a poder robar. Entonces, si es primer turno, es lo ideal. Si es segundo turno o en adelante, o sea, si le quieres quitar algo al oponente, primero invocas a esta, la misma lógica, luego caiga a esta, y esta reviva a la Laila. Y ahora sí, puedes quitarte una carta. Y bueno, los otros dos Links nada más están de relleno, pero sí, sí es muy recomendable tener un Link 3 por lo menos, obviamente el mejor Link 3 ahorita es el Unicornio. Si no lo tienes y por alguna razón no quieres abrir la caja, te lo recomiendo con tickets de ensueño. Pero sí, mejor abrita la caja para sacarte muchas cosas de ahí. Vale, lo general de este deck es que lo esencial, como ven, es de la misma caja, o sea, son estas dos, son estas, puedes rellenar con un Link 3 el que tú quieras, y también, de preferencia, meter a los Bailers, una buena Hand Trap. También tenemos Controlador, que es Free to Play, y obviamente tenemos algunas otras Staples. No es necesario esta, la verdad, pero pues sí es muy buena, es de las mejores. Pero la que sí es muy buena en este deck es la Ballista. Para los que tengan Ballista, métanlas, ya que el quitarse monstruos los aprovechan. Estas pueden activar sus efectos de revivir incluso en el turno oponente. Entonces, puedes tener a las dos, intenta hacer una jugada a tu oponente, le haces Ballista, le destruyes un monstruo, sacrificando a esta, por ejemplo, y luego invoca otra cosa, activa efecto esta para revivir a la Laila, que se acaba de ir al cementerio, y le quitas otra carta. Entonces sí, muy buena combinación. Pero bueno, van a decir, ah, pero si nada más tengo 3 y 3, y muchas cartas en el deck, 24, 25, pues se nos va a brickear un poco el deck, ¿no? Lo bueno es que tenemos la carta de juego rápido, que nada más descartando una carta, podemos invocar desde el deck, ya sea Kissy Kill o Laila. Nada más que nos restringe a únicamente invocar monstruos ébil desde el extra deck. Entonces ya no podríamos hacer los otros links. Pero bueno, esto le da mucha consistencia al deck. También tenemos la contraseña secreta, la cual puede buscar una carta de magia y trampa, podría buscar esta fácilmente, o también, si controlamos ya sea a una o a la otra, podemos añadir mejor un monstruo. Pero ojo, solamente dice ébil, eso quiere decir, no podemos agregar a estas, tiene que ser sí o sí a esta. O sea que, si quitas del boss monster, nada más te va a servir para buscar cartas de magia y trampa. Pero como dije, de todas maneras sirve. Te sirve para sacar esta, o también, te va a servir para lo principal, que es la carta de campo. Esta, al igual que muchas otras, se puede aprovechar de sacrificar un monstruo, para poder negar el ataque de un monstruo oponente. Y durante la end phase, podemos recuperar una de las Kissy Kill o Laila, desde el cementerio al deck, o si no tenemos nada en campo, podemos agregarle la mano en su lugar. Así que, muy bien. Ay, miren, la imagen de esta es un canal de YouTube. Solo faltó que pusieran suscríbete y activa el botón de la campanita, para no perderte de más videos. Y bueno, la última carta que no he hablado, la verdad es que casi nunca se usó, pero es la carta de trampa continua, GG Easy. La cual, igual que muchas otras cartas, sacrifica a un monstruo, Kissy Kill o Laila, para que ya sea que otro monstruo, Kissy Kill o Laila, gane el ataque del monstruo sacrificado. Quiero decir, podrán tener 2200, o si quieres proteger una carta, también puedes protegerla con esto. Así que, más o menos. Como dije, casi nunca se usó en los duelos. Pero bueno, los dejo con las repeticiones, gente. Espero se diviertan. Vámonos a los duelitos. El primer duelo va a ser el único que tenga la Boss Monster. Vamos primero. De nuevo, gracias a Armando y a Rubén por habernos prestado las repeticiones. A ver, nos pasaron las repeticiones. Entonces, vamos a ver. Primero, la Twin Roja para sacar a la Twin Azul. La Kissy Kill saca a Laila. Ya saben, cualquiera saca Bono. Y siempre sacas primero la que vas a usar el efecto. ¿Por qué? Porque la segunda va a revivir a la primera que invocaste. Y la que se revive es la que activa efecto. Vale. Entonces, siempre que es turno 1, vas a querer sacar a esta, para poder robar una carta extra. Y así es, turno 2 en adelante. Bueno, el que va segundo, pues, puede sacar a Laila para quitar una carta del oponente. Vale. Toda la Avatar. Invoca por fusión. Invoca por fusión. Al Gio. Gio activa efecto para destruir. Dices, no hay problema. Este deck es para que se destruyan las cartas. Se activa el efecto de esta. Se revive. Se activa el efecto de la Laila. Destruye la carta de magia. Invoca. Le hacemos Bailer. Para que no pueda activar efectos. Y así nada más le queda el ataque en sí. Ice Dragon Prision. Quitamos a los dos monos. Se destiran ambos. Y recuperamos una carta. Si no tuvieramos un monstruo, ya saben que se regresa a la mano en lugar de al deck. Vale. Invocamos a otro. Va a poder hacer Unicornio. Activa efecto. Descartamos. Quitamos la carta de campo. Es un die. Activamos efecto. Revivimos. Nos destruye a esta. Y tenemos el boss monstruo en el cementerio. Tenemos a los dos monstruos para poderlo sacrificar. OTK. 4.400 papus. Siguiente duelo contra Blue Angel. Una Strikstar. Un tier 2, tier 3. Un buen deck. Vamos a ver. Empezamos con el Password. Para sacar una carta de magia y trampa. Tenemos la carta de magia para poder buscar. Así que no hay problema. Invocamos a las dos. Hacemos. Como es primer turno. Hacemos a la roja. Kisikil. Revivimos. Hacemos a Laila. Laila revive a Kisikil. Kisikil activa para robar. Ahora sí. Por eso es que llevamos Staples decentemente. Para poderla robar. Tener contestaciones. Bailer. Niega efecto. Chain Summoning. Podemos. Puede invocar triple mono. ¿Qué pedo con esta carta? ¿Qué chingados es esta carta? ¿Cómo es? La cadena 3 la puede activar. Como ya era 1, 2 y esta era la tercera. Pues sí se puede activar. Entonces ya puede hacer 3 invocaciones normales. Entonces tiene otra trompetista. No sé cómo es que las Trickstar siempre sacan buenas. Buenas cartas. O sea, nada más tienen esta más la carta de magia. Va a quitarle una carta. Va lista. Destruimos. Quitamos una carta. Como dijimos, este deck se aprovecha muy bien de quitarse monstruos. Aún tienen la opción de revivir. Quitarse otra carta. Holy Angel. Ahí está la animación de la Holy Angel. No, vamos a saltarla. Ahora sí activamos efecto. Se revive. Se activa efecto. Se destruye. Pero aún tiene la carta de magia. Vimos. Uf, papu. Mancha. Es un chingo. Toda tienes jugadas. Saca otra Holy Angel. Holy Angel Trickstar. Para recuperarse a 2.000. Nos destruye. Hace un poco de daño también. No hay pedo. Se revive. Robamos una carta extra. Activamos el Passcode. Para sacar el campo. Y ahora sí. Invocamos a otra. Para hacer el Link 3. Unicornio. Nos quitamos de encima esa cosa. La Loli. Para recuperarse. Pero revivimos. Aún así. Por la cadena. Este va a ser hasta después. No hay problema. Limpiamos campo. Pum. 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 Lo revive. Gracias a los 2.000 que recuperó. Recuperamos carta desde el cementerio al deck. Y en otra carta de magia. Siempre, siempre. Estas cosas siempre tienen algo para responder. Para hacer otra jugada. Holy Angel de nuevo. Activamos efecto. Se sacrifica un monstruo. Se recupera. Ah, se sacrificó para negar ataque. Recuerden eso. Entonces. Niega la destrucción con esa cosa. Pero de todas maneras. Nuestro unicornio tenía más ataque que su monstruo. Así que. Se iba a morir. Y ya era GG. Siguiente dorito contra un Kaiba. ¡Oh, va! Es el nuevo deck de bricks. Con Light Yagami de fondo. Vale. Esta vez empieza él. Melodía. Tira esa cosa. Tira la waifu. Para poder sacar el alternativo. Junto con un brick. Enseña el brick. Cae el alternativo. Recuerden. Ya está este deck dentro del canal. Por si lo quieren checar. Cómo se mueve. Cuál es el cómo principal. Aquí por desgracia. Pues no le sale a él. Y también que. Prefiere decir segundo. Invoca el brick. Y coloca una carta. Vale. Sigue el password. Buscamos la carta de magia. Buscamos la que busca monstruos. Sacamos. Sacamos a los dos monstruos. Nos hace un. Dinomichi. Pero le hacemos un. Icon Takey. Al monstruo que nos iba a quitar. Hacemos el efecto del brick. Y. Como recuerden nada más. Los links. Solo requieren. Monstruos. Y nada más. Uno de ellos tiene que ser. Laila o la. Kisikil. Entonces podemos hacer esta cosa. Y lo genial. Es que nos dejó a la Kisikil. Pues si no hubiéramos. Estado obligados a hacer primero a Laila. Y luego a Kisikil. Entonces. No hubiéramos podido robar una carta extra. Así que. Fue lo mejor que. Que nos pudo haber dejado. Vale. Entonces hacemos todo el combo. Revive. Robamos una carta extra. La leyenda. Para recuperar unos puntos de vida. Y GG's. No sacó nada el wein. Vámonos al siguiente duelo. Otra vez contra un Kaiba. Vamos a ver. Mismo combo. Hace. La roja. Para poder robar una carta extra. Revive. Revive. Saca todo. Leyenda de héroes. Para tener. Dos mil extra. Son los tenis. Le hace. Ice Dragon Prision. Le hace el Heavy Lee. Para sacar otra carta a la mano. Mejor. Así como ya no tiene monstruos. Puede volver a invocar de manera especial a sus tenis. Vale. Monge. Le hace. Balista. Le destruye. Le hace. El Mapura. Esta cosa va a revivir a tus maneras. Niega esta cosa. Pero esta se va a quitar al monstruo de tus maneras. Entonces perfecto. Tiene otro tenis de tus maneras. Los tenis tienen un montón de jugadas. Saca otra vez ese. Ahora si activa efecto. Le quita una carta. Activa efecto. Recupera una carta desterrada. Ya no se puede volver a invocar. Pero todavía tiene otro. Hace el Link 2. La Shaman. Laila. Recupera la otra. Activa efecto. Le dice. En el perro. Effect Baylor. Activa efecto. Recuperamos 500 puntos de vida. Link. Usando su propio monstruo. Easy kill. Activa efecto. Le quitamos monstruos de una vez. Boom. Boom. Le hace a los Ice Dragon Prison. Esta carta obviamente destruye. Pero vuelve a revivir. No hay pedo. Campo. Monstruo. Link 3. 3.300 a la cara. Recupera carta. Y ya nada más le quedan 700. Vamos a ver si puedo hacer algo. Campo de Teni. Y ya no puede hacer nada. Siguiente duelito. Esta vez contra un Varys. Con Rockets. Vamos a empezar. Vamos a hacer el mismo combo. Vamos a hacer a la roja primero. Easy kill. Para poder robar una carta extra. Acabamos la carta de trampa también. Doble edad para ocupar 2000. Y doble set. Vale. Rocket empieza con su carta de campo. Voy a invocar varios monos. Le hacemos el GG Easy. Para bustear ataque. Revive. Digo. En realidad fue nada más para destruir la carta. Lo obligamos a usar el efecto de esta. Destruye un monstruo. De todas maneras se destruye. Porque quitó a otro wey. Hace el Malévora en Sin. Destruye ese. Vale. Se bustea. Tenemos la carta nada más para revivir. Para poderlas usar. En todo caso. Se revive. Robamos otra carta. Hacemos link 2. Digo link 3. Perdón. Activamos efecto. Le quitamos el back row. Hace la fusión. Antes. Pero. Primero lo revivimos. Cae la fusión. Se activa el efecto de Laila. Quitamos un monstruo. Le quitamos la fusión precisamente. Activamos efecto. Quitamos el monstruo que nos iba a quitar con este wey. Le busteamos. Lástima que no podemos pasar por encima. Pero no hay problema. Sigue en turno. Activamos efecto. Balista. Destruimos la carta. Le revive esta. Y esta puede volver a revivir. Efecto. Revivimos. Robamos otra carta. Podemos activar efecto para sacrificar. Invocar a otro. Balista. Destronamos. Con el monstruo que le robamos. Revive de nuevo. Destruye. Necros Fusion. O sea. ¿Aún tiene jugada? Todavía tiene más jugadas. Hace otra fusión. Hace otro borre. Activa efecto para robar. La carta de juego rápido. Colocamos. Activa el efecto. Busteamos. Activa el efecto para destruir las dos cartas. Pero antes le negamos el efecto. Junto con revivir. Y ahora sí. En la cadena hasta el final. Destruimos esta cosa. ¿Por qué tuvimos que negarle? Porque necesitamos tener a la otra para que este active efecto. Libro de la lona. Da igual. Ahora sí. Revivimos otra vez. Y ya está. Ahora sí. Ya no tiene más jugadas. Ya podíamos ganar en este turno. Último duelito. Contra un Trey. Contra un Cronomaly. Este más que nada es para que vean que... Pues sí tiene jugadas. Aunque empiezan a negar. Te empiezan a hacer cosas. No hay problema. Podemos seguir teniendo jugadas. Va. Empieza también él. Normaly Not. Invoca otro. Rocket. Tira el cementerio. Activa habilidad. Tira el cementerio para hacerlo. Cinco o seis. No sé qué lo hizo. Cinco. Para el... Vision. Ese equipo monstruo. Vamos a ver. Invocamos. Obviamente activa efecto. Para negarnos. Pero hacemos el Life Twin Home. Y sacamos a la otra. Ahora sí. Pero nos hace un Compulsory. Wip. No lo regresa. Decimos bueno. No hay pedo. Password. Tenemos el campo. Campito. Activa efecto para poderse volver a equipar. Para volver a negar un efecto. Cronomaly Disco. Busca una carta. Busca la buscadora. Destierra para poder buscar una carta. Y ahí está el Moai. Ahora hace... Creo que cuatro. Número. Y F4. Cronomaly. Número 39. Se activa el efecto. Que le quita 500. Pero aparte. Sacrificamos un monstruo. Para poder destronar. Destronamos el B-Jamp. De todas maneras se va a destruir. Pero sin antes. Eh... Bustear un poquito el ataque del wey. Recuperamos carta. Ya que no tenemos ninguna carta en campo. Ningún monstruo pues. Y ahora sí. Podemos hacer todo el combo. Wombo Combo. Y ahora sí. Primero hacemos a la Laila. Porque ya es un turno posterior. Y a la Laila. Al revivirse. Eh... Va a poder quitarse el monstruo del campo. Bum. Revive. Laila quita el monstruo. Activa efecto para bajar a cero. No impedo. Leyenda de los héroes. 2000 de vida extra. Recuperamos hasta 3200. Link o Shokan. Kisikil. No puede volver a revivir. Recuerde. De verdad yo creo que este fue uno de los primeros duelos que tuve. Vale. Recupera cartas simplemente al final del turno. Cosmic Cyclone. Le quita una carta. Bones. Para revivir a la calavera. Pero. Effect Baylor. Y GG. Esto ya se acabó una vez que vio que había Baylor. Entonces sí. El deck tiene jugadas. Incluso tiene varias formas de tener respuesta a interrupciones. Así que. Sí le veo muy buen potencial a este deck. Y también veo que regresen algunas cartas Staples viejas. Como la balista. Gracias a esto. Pero bueno. Díganme ustedes que opinan en los comentarios. Por mi parte será todo. Muchísimas gracias por haber visto este video. También quería agradecer a todos los miembros del canal. Y suscriptores del Twitch por su gran apoyo. Les mando un gran saludo. Y a todos ustedes también por haber llegado hasta acá. Nos vemos en la próxima. Bye. Bye. Adiós.